Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo soy Andy Velázquez y esta es otra edición más del especial de Halloween de Monster TV. El día de hoy yo les voy a contar de un tema con el que todos nos hemos sentido identificados en algún momento. Seguramente cuando eran chicos, sus papás alguna vez los castigaron, les quitaron sus dulces o los dejaron sin salir a la calle a jugar por una semana o algo así. Y nosotros jurábamos que eran los peores papás del mundo y que nos odiaban y que nos querían ver sufrir. Pero después de que yo les cuente estos seis experimentos, los más terroríficos que han hecho padres sobre sus propios hijos, se van a dar cuenta de que sus papás eran un pan de Dios. El número seis es examen de respuesta a las cosquillas. Por ahí de los años 30, había un psicólogo súper loco que quería investigar si las cosquillas eran algo con lo que nacemos naturalmente o una cosa que se aprende con el tiempo. Entonces parte de su experimento fue que prohibió las cosquillas en su casa y le prohibió a su mujer que se riera cuando tocara a su hijo para que el niño no asociara las risas con el contacto. Entonces, el único momento en el que estaban permitidas las cosquillas era cuando el señor se ponía una bolsa de papel en la cabeza con hoyos para los ojos y le saca cosquillas al niño. Digo, el niño se reía, pero imagínate que tú tienes cuatro o cinco años y estás en tu casa chileando, jugando, comiendo dulces y de repente llega un señor, que tú no tienes ni idea que es tu papá, con una bolsa en la cabeza y te empieza a hacer cosquillas. Digo, el niño sorprendentemente se reía, pero yo no me hubiera reído nada. El número cinco es el inventor de vacunas. A finales del siglo XVIII, un físico inglés quería comprobar que si le inyectabas una pequeña dosis de una enfermedad benigna llamada cowpox a una persona, le darías inmunidad a la viruela. Hoy en día sabemos que eso es cierto y se llaman vacunas. Pero en ese entonces, como este físico no estaba tan seguro de su teoría, tuvo que experimentar con su propio hijo. Y también, como no existían las vacunas que se inyectan así normal, como todos conocemos hoy en día, pues lo hizo cortándole una herida en el brazo a su propio hijo y a varios otros niños y les untaba pus infectada en la herida. ¡Es tu hijo! ¡No le pones pus infectada en una herida! ¡Qué! ¡Imagínate! Y aparte, ¿de dónde sacaba la pus? Número cuatro, el hombre de las medusas. Por ahí de los años 60, empezó a surgir un síndrome muy popular en los nadadores australianos, que se llamaba síndrome izukanji, o algo así. Se creía que este síndrome provenía del piquete de las medusas. Entonces, un toxicólogo decidió llegar al fondo de esta situación. Y bueno, los enfermeros describían este síndrome como un dolor peor que un dolor de parto. Entonces, este toxicólogo tuvo la magnífica idea de probarlo en su hijo de nueve años. Imagínense un dolor peor que un dolor de parto en un niño de nueve años. Número tres, el hombre que renació una lengua muerta. En 1880, un judío llegó a Palestina y se dio cuenta que en Palestina hablaban muchos idiomas. Y dijo, No, todos los judíos debemos hablar hebreo. Este idioma no se hablaba desde el siglo III a.C., o sea, hace muchísimo tiempo. Entonces, todo mundo, todos los judíos, obviamente, lo mandaron a la goma y dijo, No me importa, yo quiero que todos los judíos hablemos hebreo. Y voy a empezar por mi hijo. Entonces, a su hijo solamente le permitió hablar hebreo y solamente tenía permitido el niño hablar con gente que hablara hebreo. Y esto solo era su propio padre. Tenía prohibido incluso escuchar sonidos de animales. O sea, ¡qué crueldad! Imagínense a un niño toda su vida en una burbuja hebrea de soledad. El número dos es el estudio zoológico de Charles Darwin. Charles Darwin, cuando tuvo su primer bebé, lo crió de la única forma que pudo hacerlo como biólogo. Todas las mamás tenemos un diario de nuestros bebés desde que son chiquitos. Tomamos fotos y escribimos cuando dicen su primera palabra, etc. Bueno, Charles Darwin llevaba un diario un poco diferente. Resulta que Charles Darwin ponía a su bebé frente a frente con animales salvajes para ver cómo reaccionaba. O sea, Charles es un bebé. No lo pones en frente de mandriles y gorilas enojados para ver qué se te ocurre poner en tu diario. Y el número uno es el psicólogo que introdujo un chimpancé a la familia. En los años 30, los científicos todavía estaban haciendo muchas investigaciones sobre inteligencia y comportamiento humano. Querían comprobar si nuestra conducta humana era innata o era algo que se aprendía con el paso del tiempo. Incluso decían que los chimpancés no se comportaban como humanos porque no se les enseñaba en la infancia. Entonces, un científico llamado Kellogg decidió experimentar llevando un chimpancé llamado Wa a su familia y lo empezó a criar junto con su hijo y los trataba igual, como si fueran los dos niños. Y el problema empezó cuando Wa siguió siendo un chimpancé, como cualquier chimpancé, pero su hijo empezó a tener comportamiento del chango. Entonces, tuvo que detener el experimento en el momento que el niño no podía dejar de morder gente. ¿Sabes qué? ¿Cómo se te ocurre llevar un animal salvaje a tu familia? O sea, ¿qué ejemplo le estás dando a tu hijo? Así que, cuando sus papás no los dejen ir a una fiesta o los castiguen, no se preocupen. Piensen siempre que hay alguien mucho peor allá afuera y qué miedo. Cuéntenos cuál de los experimentos les pareció el más enfermo o si conocen algún otro peor, también platíquenos. Y, por favor, papás y mamás que me están viendo, no experimenten con sus hijos. O sea, no sean enfermos. Les mando besitos y sigan pendientes de los especiales de Halloween de Monster TV. Bye. Por alrededor. Pero fue unos gloopers. ¿Papás no más que me están viendo? No experimenten con sus hijos. Con ustedes mismos enfermos de mierda. Y no olviden mirar debajo de su cama. Maldesina. Maldesina.